Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, pero bastante bien. Aquí Siraxi, un nuevo video para el canal. Algunos siempre han querido hacer su propio hobby, pero nunca han sabido cómo hacer su propio sistema de checkpoints. ¿Qué es un checkpoint? Simplemente es un punto de control de que cuando mueres, vuelves a aparecer. Y la verdad es que es muy sencillo, es muy sencillo. Simplemente sigue estos pasos, quédate hasta el final del video y verás qué fácil es. Si ustedes me notan que mi voz ha cambiado un poco, o mi forma de modular, es porque me pusieron brackets ayer. Entonces soy como que, no sé, hablando súper extraño. Y bueno chicos, sin nada más que decir, suscríbete, o si no, no empiezo. Bueno chicos, ya estamos aquí de vuelta. Lo primero que tienes que hacer es ir a mi perfil de Roblox. Aquí abajo en la descripción estaré dejando mi perfil de Roblox. Vamos a creaciones mías. Bueno chicos, por cierto, denme follow en el perfil de Roblox y únase a mi grupo para participar en un sorteo bastante, bastante genial. Estaré regalando Robux a 5 personas, 10 Robux cada uno. Pero lo que tienes que hacer para participar es estar en el grupo, seguirme y comentar en este video cualquier comentario. Si te parece el video, si no te parece el video, si tienes algún problema con este tutorial incluso, puedes participar automáticamente. Pero sin olvidar que tienes que agregar tu nombre de usuario. Y bien, después de ya estar aquí en Creations, vamos a darle aquí a donde dice Models. Bien, les va a salir esto así. Aquí les va a salir como Get. Yo no lo hago porque ya lo tengo, pero si quieren que yo compre, le vamos a dar aquí a Delete. Vamos a dar Yes. Y bueno, vamos a darle Get. Vamos a darle Get y listo. Ya lo tengo. Perfecto. Después de esto, simplemente vamos a proseguir en Roblox Studio. Si no tienes Roblox Studio, les estaré dejando un enlace de descarga en la descripción. Bueno chicos, ya estamos aquí en Roblox Studio. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Baseplate. Y bueno, para los que no saben cómo usar Roblox Studio, voy a enseñarles lo básico. Mueves la cámara como si fuera tu personaje. Con A, W, A, S, D. Luego, para mover la cámara, simplemente con clic derecho arrastramos. Y bien, a ustedes les va a salir Roblox Studio. Si es la primera vez que ustedes han usado Roblox Studio, les va a salir así, tipo así. Con esto que se llama Toolbox. Lo que tienes que hacer es darle clic a estos cuatro cuadritos. Tienen que fijarse que dice My Models. Aquí lo que vamos a hacer es darle clic. Y bien, ya lo tenemos. Esperamos a que cargue. Bien, ya lo tenemos cargado. Ya después de tenerlo cargado, lo que tenemos que hacer es darle clic derecho. Un Group. Separamos esto. Separamos esto. Seleccionamos este bloque. Que no es importante. Le damos Delete. Vamos de nuevo aquí en esos tres bloques. Y le damos aquí a Ungroup. Bien, ya lo tenemos separado todo. Y bueno, lo que nos vamos a enfocar ahorita es en este bloque que se llama Hobby Pack. Aquí está en el Explorer. A ver, si no tienes el Explorer, simplemente dale aquí donde dice View. Le vamos a dar aquí en Explorer. Si no lo tienes, te saldrá tipo así, de ese marcado. Nada más le damos clic. Y bien, simplemente, para que puedan ver mejor, lo vamos a separar. Simplemente, vamos a darle clic. Aquí en Explorer, se fijan. Le damos a esta pestañita. Y bien, van a salir estos dos folders. Le damos a este que es Ignorar. Si quieren, borran esto. Bien. Y bien. Aquí van a salir estos dos folders. Le damos a la pestañita de Folders. Y este folder de eventos, vamos a moverlo donde dice Replicate Storage. Bien. Una vez ahí, agarramos zonas. Y lo arrastramos donde dice Starter UI. Aquí ya lo tenemos. Perfecto. Ya podemos borrar este folder. Clic derecho, Delete. Ahora vamos a donde dice Scripts. Le damos a la pestañita. Y arrastramos este script que se llama Replicar. En Server Script Service. Este script que se llama Checkpoint. Lo vamos a mover donde dice... No chicos, disculpen. Este folder de zonas lo vamos a arrastrar donde dice Workspace. Y bueno, vamos a ver a donde dice Script. Vamos a agarrar este que se llama Checkpoint. Lo arrastramos. Y vamos a ponerlo donde dice Starter UI. Bien. Les tendría que quedar algo así. Vamos a borrar este. Vamos a darle Delete. Vamos a borrar eso ya también. Delete. Y bueno, les quedará algo así. Les va a salir Cámara. Bueno, vamos a borrar esto también. Tumnail Cámara. Vamos a borrarlo. Bien. Y después les saldrá algo así. Les va a salir Zonas. Lava. Uno, dos. Baseplate. Aquí van a tener Replicate Storage, Eventos, Server Script Service, el script de Replicar, el Starter UI, el Checkpoint, el script de Checkpoint. Bien. Lo siguiente es mover nuestros bloques de uno y dos en zonas. ¿Qué son estos dos bloques? Estos dos bloques serían nuestros Checkpoints, nuestros puntos de control. Cosa que muchas personas no saben cómo scriptearlo, pero yo lo scripté para ustedes chicos sin ningún beneficio. La única cosa que pueden hacer para apoyarme con este aporte que les hice a ustedes para crear su propio Obi, simplemente dejándoles su like a este video y suscribirse, activando la campanita y comentando. Bien. Ya después de tener esto así, vamos a arrastrarlo a como nosotros queramos. Recuerden que aquí en el uno siempre vamos a aparecer, entonces aquí pueden hacer su propia calza, no lo sé. Vamos a hacer nuestro propio Obi, vamos a hacer un diseño muy corto. No voy a hacer un mega diseño chicos porque es un video rápido, no los quiero tampoco estresar, no los quiero atrasar tampoco. Si quieren ustedes que sea un poquito más suave a la hora de mover, de bueno, de cambiarle el tamaño al bloque que queremos cambiarle el tamaño, simplemente ustedes lo tendrán en uno. Yo lo pongo siempre en 0.5, 0.5 perdón. Y bueno, ya si pueden moverlo más fluido por así decirlo. Vamos a poner aquí el spawn. El uno siempre es el spawn chicos, recuerden eso. Vamos a darle control más D, que sería duplicar. Ponemos este bloque de lado aquí, vamos a centrarlo un poco. Control más D de nuevo, movemos. Control más D de nuevo, movemos. Como ven, ya aquí tengo mi primer obstáculo del Obi. Es muy sencillo eso chicos, ustedes pueden hacer cosas mejores obviamente con esto. Chicos, esto simplemente es un kit para que puedan hacer su Obi desde cero. Un Obi super personalizado, sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. Simplemente tienes que hacer tu propio diseño, que sea bastante bonito. Bien, ya tenemos nuestro primer obstáculo. Después podemos hacer, no lo sé. Vamos a hacer aquí un salto de esferas. Aquí vamos a darle apart, le vamos a darle aquí, clic en, me equivocé. Vamos a darle apart, vamos a darle clic en spare. Y bueno, vamos a moverlo acá, como nosotros nos guste, como nosotros queramos. Recuerden chicos, es su Obi, pueden hacer lo que ustedes quieran. Yo simplemente estoy haciendo esto para demostrar como realmente sirve. Y para que ustedes lo puedan hacer a su gusto. Bien, ya tenemos este obstáculo. Vamos a centrarlo un poco. Bien, ya tenemos este obstáculo. Chicos, para este obstáculo, si quieren hacerlo, simplemente intenten no hacer las esferas tan separadas. Porque pueden hacer un brinco imposible que tu personaje no pueda hacer. Vaya, vaya lógica de Siraxi. Y bueno, simplemente aquí vamos a hacerle de nuevo, agarro, selecciono estos dos. Y le doy control más D. Y ya tendríamos otro checkpoint. Aquí le vamos a, simplemente aquí lo que tenemos que hacer es darle otra vez en Explorer. Vamos a fijarnos en Explorer. Nos fijamos en este que está duplicado, que estamos seleccionando este. Y le vamos a dar Rename. Ponemos número 3. Y listo, ya tendríamos nuestro checkpoint número 3. Ahora, otra vez, porque tengo mucha, pero mucha pereza. Vamos a poner este de nuevo. Y después de este vamos a hacer, no sé, nuestro ya parte final de nuestro juego. Por así decirlo, chicos, ustedes lo pueden hacer más extenso. Es como ustedes quieran, lo repito de nuevo. Yo simplemente estoy haciéndolo esto para demostrar. Y bueno, vamos a poner aquí otro checkpoint. Lo arrastramos. Le cambiamos el nombre y le ponemos número 4. Y si van a seguir haciendo más checkpoint, chicos, siempre sigan haciendo esto. Duplicar. Y le cambian simplemente el nombre a 5, a 6, a 7, a 8 y así sucesivamente. Ya ha terminado nuestro juego. Si no quieren que eso exista, esta base. Simplemente vamos aquí, cerramos esta pestañita. Agarramos donde dice Base Plate. Le damos clic derecho. Delete. Y listo. Quedaría ya perfectamente nuestros obstáculos con caída y todo. Ahora simplemente vamos a seleccionar todo. Vamos aquí donde dice Anchor en Model. Le damos clic. Y vamos a probarlo para ver qué tal nos va. Si los obstáculos son pasables. Vamos a darle Play. Bueno, ya estamos aquí en la prueba. Brincamos. 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 Y bueno, chicos, voy a hacer aquí la prueba para que vean cómo funciona el bloque. Debe matarse. Pero vamos a primero llegar a ese checkpoint. Ven, funcionan perfectamente. Ahora vamos a aparecer en nuestro punto de control. Perfecto. Vamos a brincar aquí. Brincar aquí. Brincar aquí. Vamos a llegar a esa zona. Listo. Como ven, chicos, ya estamos aquí al final de nuestro hobby. Obviamente ustedes se pueden poner más creativos. Pueden hacer algo mejor que yo. Pero ahorita estoy haciendo un tutorial. Entonces, obviamente, tengo que hacer esto rápido. Para que ustedes no se aburran. Y para que ustedes puedan comprender todo mejor. Y bueno, ya una vez finalizado su hobby, su diseño y todo. Cuando ya esté totalmente terminado. Vamos a parar aquí. Ya cuando tenga su hobby, por así decirlo, ya súper terminado. Con bastantes detallitos. Vamos a darle aquí a File. Vamos a poner Publish to Roblox As. Esperamos a que cargue. Bien, aquí yo tenía un hobby tutorial. O sea, un tutorial de hobby. Pero no salió como yo esperaba. Entonces, simplemente, ustedes van a darle Create New. Voy a hacerlo yo otra vez. No hay problema. Aquí ustedes van a poner su nombre del lugar que ustedes quieran. Yo le voy a poner tutorial 2. Vamos a ponerle Descripción. Yo no sé. Aquí, chicos, en esta pestaña ustedes van a poder poner su... Por así decirlo, su miniatura. Vamos a hacer nuestra miniatura. Vamos a acomodar la cámara. Y bueno, esto es lo que va a salir en la miniatura de ustedes. Cuando le den click a el... Bueno, ya cuando ya publican el juego. Va a salir esto en la miniatura. Bueno, ya terminamos. Así quiero que se vea nuestra miniatura. Entonces, voy a poner OK. Y bien. Esto se va a quedar cargando. No te quedes esperando. Tal vez a ti te va a salir más rápido. Es que mi internet es de McDonald's. Y bueno, aquí van otras... Aquí hay otras opciones que si quieren pueden explorarlo. Y bien, simplemente vamos a darle Create Place. Y listo. Ya está nuestro juego en Roblox. Ahora lo que tenemos que hacer es darle Next. Aquí van a salir algunas opciones para ganar Robux. Pero la verdad, ahorita esos ya están a tus manos. Si tú quieres agregarle Game Passes a tu Obi. Si quieres ponerle logros a tu Obi. Etcétera, etcétera. Bueno, chicos. Después aquí nos va a tirar un link. Simplemente lo seleccionamos todo. Le damos Copiar. Le damos Done. Y podemos cerrar Roblox Studio. Bueno, chicos. Como ven aquí ya tenemos nuestro Place. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente... Ah, chicos. Para que su juego sea público para todo el mundo. Para que todos sus amigos lo puedan jugar. Simplemente le damos aquí los tres puntitos. Le damos a dar Configure Game. Y le damos aquí donde dice Public. Y le damos a Guardar. Bien. Ahora simplemente le damos aquí donde dice Back. Perfecto. Y ahora simplemente le damos a dar Play. Bueno, ya estamos en nuestro propio juego. Ahora simplemente pueden probarlo. Aquí ya pueden jugar. Aquí ya pueden invitar a sus propios amigos. Aquí pueden hacer lo que ustedes quieran. Es su juego. Ups. Es que mi animación hace que no pueda yo tocar perfectamente el... Aquí como pueden ver es... Mi animación interfiere con las físicas de Roblox. Entonces simplemente tengo que hacer como doble check. Pero bueno, simplemente brincamos, brincamos. Y ya está. Bueno, chicos. Eso sería todo de verdad. Espero que les haya gustado el tutorial. Si tienen algún problema con el tutorial. Pueden dejar su comentario en la caja de comentarios. Si te sirvió, deja tu like y suscríbete con la campanita. De verdad, me apoya para seguir subiendo videos. Y bueno, comparte también este video con tus amigos. Si quieres que haga yo un video de cómo construir con tus amigos. Así en tiempo real. Que puedan hacer su propio hobby. Y sí, chicos. Si veo que hay demasiado apoyo. Voy a hacer otros tutoriales de Roblox Studio. Quiero que lleguemos a esos 2.000 suscriptores. Estamos muy, pero muy cerca. Y bueno, chicos. Espero que la pasen bastante bien. Adiós. Ay, en verdad me quiero arrancar estos brackets. LOL. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!